Amador Vicente Armario celebra sus 18 años como locutor folclorista. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza. Y ustedes son los invitados para celebrarlo el sábado 2 de julio en el Club Social Angostura Paseo Moreno de Mendoza, junto a sus amigos invitados. Santos Lozano Feliz cumpleaños mi amigo, feliz cumpleaños, que tus amigos todos te estamos deseando. José Figueredo Culpa de Don Felipe en permanente rencilla Dulce María León, la leona del folclor Yo también ando buscando un hombre que a mí me quiera Lucas Alazar, el negro de Elisa Muchacho yo soy el hombre que le montó a Elisa la barrigota Freddy Pérez, el gabán creuyentus Rubén Gamarra Israel Guerrero Y muchos más Todos acompañados de la Fortaleza Llanera Ustedes son los invitados de Armario Para celebrar juntos en el Club Social Angostura Paseo Moreno de Mendoza Sábado 2 de julio desde las 7 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!